Adrián Marcelo sigue siendo tendencia luego de su estrepitosa salida de la casa de los famosos México, por lo que al salir se esperaba que se dedicara de lleno a sus proyectos como lo es el podcast Hermanos de Leche, con su amigo Iván Femad, quien es más conocido como La Mole. Sin embargo, pareciera que en redes sociales el rechazo en contra del creador de contenido sigue generando revuelo, pues sus shows podrían ser afectados por sus boletajes, pues una de sus presentaciones más cercanas está a baja ventas, por lo que peligraría si no recibe el suficiente apoyo. Cabe destacar que sus shows del 1 y 2 de noviembre fueron cancelados en Zapopo, Jalisco, por rechazo que ha estado recibiendo tras sus acusaciones en la casa de los famosos México, por lo que el creador de contenido estaría preocupado por lo que le puede pasar a su show junto a La Mole, porque junto a este show, EA Radar es uno de sus proyectos más fuertes en redes sociales. Fue la revista Telenotas quien mencionó que un cercano al creador del contenido ha podido saber que Adrián Marcelo estaría nervioso por lo sucedido con su anterior show y que este está por llegar a la Ciudad de México, pues menciona además que el evento ha bajado sus ventas luego de lo sucedido con el famoso creador de contenido en el reality show, pues a pesar de que es el próximo 30 de octubre en el Pepsi Center del World Race Center, solo se han venido pocos lugares de enfrente del escenario. Hay que recordar que el año pasado cuando se presentaron en el Teatro Metropolitan tuvieron un sold out en el voltaje del teatro donde la capacidad es de 3.165 butacas, mientras que el Pepsi Center del World Race Center le caben alrededor de 3.342 hasta los 6.486 personas.